Estamos a pocos días que de inicio la Fexpo Cruz 2023 y usted tiene que venir a conocer las novedades y sobre todo a tener la posibilidad de llevarse un Changán cero kilómetros de Incruz Así es, un placer para toda esa hermosa audiencia que tienes en tu programa, invitarlos a todos específicamente para que pasen por la Feria Expo Cruz, que arranca el 22 de septiembre La oportunidad de llevarse un cero kilómetro está con el solo hecho de tener su entrada llenar un cupón con todos sus datos e ingresarlo a un ánfora, usted va a participar del sorteo para llevarse esta hermosa vagoneta que es importada y comercializada por Incruz para toda Bolivia que se llama la Changán CS55 Esto para todas las personas que son mayores de edad, los invitamos a todos a pasar por la Feria que arranca el 22 hasta el 1º, este sorteo por si acaso se realiza el domingo 1 de octubre a las 10 y media de la noche acá en el campo ferial Hay ánforas donde usted va a poder depositar la colita de su entrada y de esa manera entrará al sorteo Entonces si usted visita muchas veces las ferias va a tener más posibilidades de ganar Exactamente, va a tener muchas más posibilidades de ganar Viene toda la familia, obviamente mayores de edad, también cada uno va a recibir obviamente su entrada va a pagar su entrada, va a recibir su cupón, más chance para la casa Así que hay que aprovechar mientras uno viene a ver tantas cosas que presenta una feria tan grande multisectorial como la que es la Epocruz, entonces puede aprovechar a ver no solamente lo que busca sino también invitar y aprovecho a pasar por nuestros stands Nosotros vamos a estar con 6 stands, con 6 marcas, con un equipo más de 40 ejecutivos de ventas 45 para ser exactos, preparado para asesorarlo a ustedes a llevarse un 0 kilómetro Vamos a estar con precios excepcionales, condiciones de financiamiento que se van a ajustar a su bolsillo Así que aprovecho esta gran oportunidad de invitarlos a todos a venir por Incruz por los stands de Incruz, tenemos vehículos que parten desde los 12 mil dólares hasta más de 100 mil dólares por tanto el vehículo que usted está buscando en casa para alguno o para su empresa lo va a encontrar en Incruz Gracias por ver el video Gracias por ver el video